Si quieres jugar tus juegos favoritos de Android en PC, descargate GameLoop. Además, en este video te voy a enseñar a cómo lo puedes instalar para que no tengas ningún tipo de problema al momento de utilizar este volador. Si quieres obtener GameLoop, quédate en este video porque ya vamos a comenzar. Bien gente, para poder descargar GameLoop en nuestra PC vas a tener que irte al enlace que te voy a dejar en la descripción de este video o también te puedes ir a la página oficial de GameLoop que es GameLoop.com Si decides ir a mi página, aquí yo te voy a dejar un enlace para que puedas obtener la última versión de este volador. Al finalizar la descarga te va a dejar un archivo como este, tú solamente lo debes de extraer y luego de eso te va a dejar un archivo como el que estás viendo aquí que este sería el ejecutable para poder instalar el emulador GameLoop en nuestra computadora. Así que vamos a darle doble clic para iniciar el instalador y aquí algo muy importante, lo primero que debemos de hacer es seleccionar un idioma en español. Luego de eso, si tú quieres una instalación personalizada, es decir, si tú quieres elegir la ubicación en donde se va a instalar el emulador, tú lo puedes hacer desde esta opción que dice instalación personalizada. Aquí tú puedes elegir el lugar en donde se puede instalar el emulador. En este caso, yo voy a dejar la ubicación por defecto para no tener ningún tipo de problema con la instalación de los archivos. Así que le voy a dar en el botón que dice instalación para empezar con la descarga del emulador. Luego de eso, voy a empezar la instalación. Este proceso es totalmente automático, así que solamente deberías de esperar hasta que esto se termine. Y listo gente, ya se acabó de instalar por completo el emulador. Lo que podemos hacer ahora es darle en este botón de empezar ahora para poder abrir el emulador Game Look. O también podrías utilizar el acceso directo que se nos acabó de crear. Así que vamos a darle doble clic y vamos a esperar hasta que este emulador se abra por completo. Ok, no se va a abrir el emulador, sino que se va a abrir una tienda en donde nosotros vamos a encontrar todos los juegos que son compatibles con este emulador Game Look. En esta tienda, obviamente nosotros vamos a poder descargar todos los juegos que se encuentran aquí disponibles. Lo bueno de este emulador es que nosotros podemos disfrutar de juegos exclusivos. Por ejemplo, el Cogmobile. Si quieres utilizar otros emuladores como Bloodstack o LD Player, no vas a poder jugar Cogmobile porque automáticamente te van a banear. También antes te había dicho que puedes descargar tu juego favorito, pero aquí también en Game Look también puedes descargar tus aplicaciones favoritas. Y si tú te preguntas cómo puedes descargar una aplicación dentro de este emulador, no te preocupes, es muy sencillito. Por ejemplo, yo voy a descargar Cogmobile. Para hacerlo, puedes ingresar dentro del juego o puedes darle en el botón que dice Instalar. Te recomendaría que entres al juego y aquí tú vas a ver algunos detalles acerca del juego. Y obviamente también vas a poder encontrar el botón para poder instalar este juego. Ahora debemos de esperar. Acá en este apartado nos dice que podemos ver la descarga. Vamos a darle un clic y aquí está el centro de descarga del emulador Game Look. Voy a esperar hasta que este proceso de descarga se complete. Y bien gente, en sí, esto sería el emulador Game Look. Aquí tú vas a encontrar las aplicaciones que tú vayas a instalar. También puedes encontrar otras aplicaciones que se encuentran ocultas. Solamente debes de apretar la tecla F9. Y se te van a mostrar otras aplicaciones como un navegador y los ajustes del sistema Android. Así que voy a abrir Kokomobile. Y bien gente, si tú quieres utilizar tu teclado y mouse dentro de tu juego. El emulador Game Look ya te trae todos los controles preestablecidos. Para que tú ya solamente empieces una partida y te pongas a jugar sin ningún tipo de problema. Si tú quieres aprender a cómo sacarle el máximo rendimiento a este emulador. Te voy a dejar el siguiente tutorial. Esto ha sido todo de mi parte. Yo me despido y espero verte en el siguiente video de este canal. ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.